Bienvenidos a una nueva edición de Horizonte Cepal. Este espacio de conversación donde intentamos acercar hasta ustedes la voz, la mirada de las y los expertos, de las y los responsables del quehacer de la Cepal cotidiano que apuesta al desarrollo de nuestra región. Hace muy pocos días se ha lanzado la nueva edición del Panorama Social de Latinoamérica. Es uno de los documentos centrales de la producción intelectual de la Cepal que año tras año, a partir de 1991, ha marcado pauta respecto a lo que es una mirada más aguda sobre el devenir de nuestra región en el plano de lo social. Este año, centrado básicamente en hechas eslabones de desigualdad, contamos en esta oportunidad con la presencia grata, que nos honra, de la directora de la División de Desarrollo Social de nuestra Comisión Económica para América Latina y el Caribe, justamente para hablar sobre estas y otras materias. Laís Abramo, muy bienvenida a Horizonte Cepal. Muchas gracias. Laís, le contábamos a nuestros espectadores que acaba de salir la nueva edición del Panorama Social de Latinoamérica y que tiene rasgos distintivos en esta ocasión, en esta edición. ¿Cuáles son los más señeros? ¿Cuáles son los más significativos? ¿Qué lo hace distinto a lo que ha venido siendo el Panorama Social de año tras año? Bueno, yo creo que lo más distintivo de esta edición del Panorama Social es justamente el hecho de estar centrada en el tema de la desigualdad. La desigualdad vista como un rasgo estructural de nuestra región y un obstáculo crucial para el desarrollo sostenible. Entonces, lo que hace el Panorama es llamar la atención. A través del Panorama, la CEPAL llama la atención para la complejidad y para las múltiples dimensiones de la desigualdad social en América Latina y cómo esas dimensiones se entrecruzan, se potencian, se encadenan a lo largo del ciclo de vida de las personas, creando realmente un desafío enorme para nuestra región. ¿Cuáles son las áreas distintivas que construyen el relato de este panorama? Porque las desigualdades, sus brechas, sus núcleos estructurantes son múltiples. Desde que el 2010, la CEPAL, con su documento de periodo de sesiones, La Hora de la Igualdad, inició una reflexión más aguda justamente sobre este tema. Bueno, justamente nos ha relatado, nos ha dado cuenta, nos ha exhibido dónde están ubicados y qué tan múltiples son, qué tantos son, desgraciadamente, estos núcleos de desigualdad. Este panorama se concentra en algunos de ellos. ¿Cuáles son, Laís? Exacto. O sea, yo creo que aquí solamente retomando un poquito lo que la CEPAL entiende por igualdad y que está plasmado de manera muy clara en la trilogía de la igualdad, que es justamente la idea de la igualdad como el horizonte estratégico del desarrollo, y que la igualdad es, hay una concepción amplia de la igualdad, que no es solamente una igualdad de medios, ingresos, propiedad, eso es muy importante, pero es básicamente también una igualdad de derechos, de derechos, de capacidades, de autonomías. Es ese análisis en el ámbito de la Conferencia Regional de Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, ha sido, la hemos siguiendo desarrollando esa visión, discutiendo lo que llamamos de la matriz de la desigualdad social en América Latina, que según nuestra visión se compone de algunos ejes estructurantes. El primer de ellos es justamente la desigualdad socioeconómica, que se manifiesta no solamente en los ingresos corrientes de las personas, pero también en la propiedad, en la riqueza. Ese es uno de los ejes fundamentales. Pero además de eso, nosotros destacamos otros cuatro ejes. Uno son las desigualdades de género, que es un tema también central, histórico, o trabajado por la CEPAL. El otro son las desigualdades étnico-raciales, y aquí estamos hablando principalmente de los pueblos indígenas y de la población afrodescendiente de América Latina y el Caribe. Las desigualdades territoriales y las desigualdades a lo largo del ciclo de vida. Entonces, lo que ese panorama hace es justamente tratar de entregar nuevos indicadores y dimensiones en el tema de las desigualdades socioeconómicas, la desigualdad de género, la desigualdad étnico-racial y la desigualdad territorial y del ciclo de vida. Eso es lo que hace, y ahí podemos hablar más específicamente sobre algunas cosas. Uno recorre las páginas de este panorama social y puede aproximarse con una lógica de vaso medio lleno o de vaso medio vacío. Y entro justamente por el primer núcleo temático del panorama, que es la desigualdad de ingreso, donde ustedes nos ilustran respecto a lo que ha sido un descenso de la desigualdad en un periodo reciente, que aparentemente tiene ritmos distintos, que, insisto, dependiendo a veces de la mirada, uno podría reconocer como una buena noticia o podría también destacar, a partir de las cifras que ustedes nos entregan, que la enorme tarea por bregar contra la desigualdad, que es rasgo distintivo de nuestra región, tiene todavía un trecho demasiado amplio hacia el futuro y las velocidades en las que estamos encarando esta tarea no alcanzan a estimular el optimismo. Exactamente. Yo creo que es muy buena esa perspectiva de pensar en el vaso lleno, medio lleno y medio vacío. Efectivamente, desafortunadamente, América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Ese es un hecho. A pesar de avances muy importantes realizados, digamos, la primera década y media del siglo, si uno toma el periodo 2002-2015, lo que vemos es una disminución importante de la desigualdad de ingresos entre personas y hogares medidas por el índice de GIN. Eso, en el periodo 2002-2015, esa desigualdad ha disminuido 0,9% al año. Es importante, es relevante. Si uno divide ese periodo en dos etapas, 2008-2012, y 2012-2015, el periodo más reciente, de ese ciclo, que después de la crisis financiera internacional del año 2008, vemos que en promedio el ritmo de descenso de la desigualdad ha ido disminuyendo. Disminuye, pero a un menor ritmo. Eso es preocupante. Si entre 2008-2012, ese ritmo fue de 1,2% al año, entre 2012-2015 fue la mitad, 0,6%. Entonces, acá, exactamente, es importante también verificar por qué bajó la desigualdad en ese periodo. Y, básicamente, bajó porque el ingreso de los hogares con menos recursos aumentó más que los ingresos de los hogares con más recursos. Entonces, eso es importante. Y, básicamente, ahí lo que pesó fueron los ingresos laborales, por el peso que tienen los ingresos laborales en la composición del ingreso total de las familias. Pero también se nota un aumento importante de los ingresos que vienen de las transferencias a los hogares más pobres. Entonces, ¿eso es resultado de qué? Tú puedes decir, bueno, eso pasó en un contexto socioeconómico más favorable, conocido como el mundo de las commodities. Pero eso, por sí solo, no explica. En la visión de la CEPAL, lo que explica ese resultado fueron las políticas activas en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito social, implementados por los gobiernos de la región en ese periodo, que dieron una importancia inédita a los objetivos, justamente, de reducción de la pobreza y de la desigualdad. Entre esas políticas, por ejemplo, la valorización del salario mínimo, todos los intentos de estimular la formalización del empleo, y las políticas de transferencia condicionadas de ingresos, que fueron una gran innovación de la política social en América Latina en ese periodo, que tuvieron efectos importantes en la reducción de la pobreza y de la desigualdad en algunos países. Entonces, eso yo creo que es bien importante y queda muy claro con los datos del panorama. Es que eso trae, además, una perspectiva que parece, la IS, es muy relevante, porque de un tiempo a la fecha, la noción de que aquellas cosas que determinan nuestra calidad de vida, aquellos hechos trascendentales que son los que describen el escenario donde discurren nuestros propios proyectos de vida, nuestros propios proyectos societales, se deciden de otro lado. Que el proceso político empieza a perder relevancia en su dimensión nacional porque hay fuerzas incomprensibles que a veces simplemente se releatan o se definen como el mercado, una entelequia extraña, que es, finalmente, en algún lugar, que no sabemos dónde existe, quien determina, bueno, cuáles son nuestros horizontes posibles de desarrollo, cuál es la calidad y la cantidad de los derechos que podemos ejercer. Y parece, sin embargo, a propósito de los datos que ustedes nos entregan, que efectivamente hay un espacio en la dimensión de las políticas nacionales que puede hacer una diferencia significativa en la velocidad de la reducción de la desigualdad, en la centralidad que esta tarea puede tomar en la acción pública, que, por tanto, la política importa. Sin duda. Yo creo que ahí los datos es muy importante, un buen análisis de los datos porque yo creo que eso refuerza mucho justamente la idea de la CEPAL, del rol del Estado y de las políticas públicas en la transformación de las condiciones de vida de la gente. Y yo creo que ese periodo en América Latina, a pesar de que ahora estamos viviendo un periodo mucho más difícil, debe ser muy bien analizado para ver exactamente qué políticas fueron implementadas. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con esa visión de dar centralidad a esos temas de reducción de la pobreza y también de la reducción de la desigualdad y de la extensión de una agenda de derechos, la superación de una visión que fue muy fuerte en América Latina en los años 80 y 90 de las políticas focalizadas, de la posición a las políticas de carácter universal. Y ahí yo creo que hay otro dato muy importante que también está en el panorama porque en otros panoramas hablamos de la distribución del ingreso, pero acá yo creo que hacemos un análisis más amplio porque además de la distribución del ingreso personal, hablamos de la distribución funcional del ingreso, que significa que si uno piensa que la riqueza de un país o de una región es una torta, el conjunto, el producto interno bruto, el PIB, ¿qué parte de esa torta va a la remuneración del trabajo y qué parte va a la remuneración del capital? Eso es lo que se llama la distribución funcional del ingreso. Se mide, bueno, básicamente, voy a simplificar, por la participación de los salarios en el PIB. Entonces, y eso muestra también, esa distribución funcional muestra un elemento más estructural de la desigualdad. Y lo que vemos ahí en ese periodo, otra vez, el vaso medio lleno, medio vacío, porque si uno toma el periodo más largo, 2002, 2014, vemos que la caída del índice de Gini no estuvo acompañada por una mejoría de la distribución funcional, a no ser en cinco países de la región. Pero si vemos el periodo más reciente, 2006, 2014, eso cambia. En ese periodo más reciente, de los países que analizamos, la mayoría, hubo una mejoría de la distribución funcional. Lo que también a mi juicio, a nuestro juicio, muestra la importancia de las políticas a que yo hice referencia, que fueron políticas de fortalecimiento del mercado de trabajo, salario mínimo, formalización, en algunos casos negociación colectiva. Entonces, eso yo creo que es bien interesante también que aparece en esa edición del panorama. Se atisba entre las páginas del panorama, en esa área en particular, en la ISA, además, el inicio de una perspectiva de análisis que parece tan relevante que es no solamente explorar, discernir los detalles de la composición, la evolución de aquellos que se encuentran en condición más desposeída, sino empezar a mirar también la naturaleza las características de la concentración de la riqueza. Exactamente. Yo creo que ahí si estamos todos comprometidos con el cumplimiento de la agenda 2030, todos los países de la región que ponen en el centro la erradicación de la pobreza en todas sus formas, en todos sus lugares sin que nadie se quede atrás, yo creo que es fundamental avanzar en el combate a la pobreza pero también en la extrema riqueza. Y eso es hacemos en ese número del panorama una primera aproximación de ese tema en las páginas del panorama mostrando justamente que la concentración de los activos, o sea, de la propiedad tanto financiera como no financiera es mucho más severa y mucho más permanente que la concentración de los ingresos corrientes. Entonces, y eso es un eje fundamental de la desigualdad socioeconómica en nuestra región. Entonces, aquí también hay toda una serie de políticas que se pueden hacer que van desde reformas tributarias, de la tasación de las grandes fortunas, que yo creo que es fundamental incorporar al debate porque si no podemos quedar una cosa que estamos hablando solamente de distribuir los ingresos de los más pobres o de la fuerza de trabajo. Eso es importante, pero también es fundamental mirar el otro lado. Leís, ustedes incorporan con una mirada un poco más aguda con actualización de datos a los cuales la CEPAL le ha dado seguimiento ya durante mucho tiempo la evolución de la desigualdad respecto a núcleos estructurantes como lo es Género. ¿Qué señales nos envía este panorama en esa dimensión? Yo creo que ese panorama trae a la discusión un aspecto central de las desigualdades de género que además uno puede pensar que son desigualdades que impactan en el conjunto de la sociedad. ¿Qué es la desigual distribución del tiempo entre hombres y mujeres? Porque lo que sabemos pero aquí entreguemos datos novedosos que vienen de 19 encuestas de uso del tiempo en América Latina que se han venido perfeccionando incluso con la colaboración en la asistencia técnica de la CEPAL se muestra que las mujeres pueden dedicar hasta 30% de su tiempo de sus horas diarias y semanales de trabajo al trabajo doméstico no remunerado de cuidados mientras los hombres lo hacen aproximadamente 10% de su tiempo entonces eso significa es un tema complejo habla de la doble jornada de trabajo habla de que ese tiempo que las mujeres dedican al trabajo no remunerado y que no es reconocido socialmente ni económicamente eso tiene un impacto grande en sus posibilidades de autonomía económica porque si es un tiempo que está necesariamente dedicado a esas tareas es un tiempo que no puede ser implementado aplicado por ejemplo en el estudio en el trabajo remunerado y en otras dimensiones de la vida como la vida asociativa política el tiempo de descanso entonces eso yo creo que es un aporte importante a la discusión de la desigualdad de género el análisis del uso del tiempo y muestra como eso es más grave en los hogares más pobres porque supuesto primero porque en los hogares más pobres hay más niños y niñas y segundo porque son los hogares que no pueden comprar esos servicios en el mercado entonces ahí hay un círculo vicioso en que la pobreza de tiempo termina dificultando justamente la salida de la pobreza y la inserción autónoma en el mercado de trabajo para las mujeres la invención que tiene que ver con por supuesto dignidad la afirmación de autonomía valores con los cuales aspiramos a construir sociedades más justas hay otra dimensión también muy muy llamativa y es que ustedes le ponen número a ese tiempo que fundamentalmente las mujeres aportan a una economía doméstica y del cuidado que no se registra en ningún lado y que sin embargo cuando es sometida a un proceso de cuenta satélite el ejercicio de valorar igual que se hace el resto de los aportes en las economías nacionales al PIB nos encontramos que hay países que ustedes estudian donde el equivalente hasta el 25% del PIB de un país podría ser el valor monetario el valor de este aporte fundamentalmente las mujeres hacen y que no se ve exactamente porque ese no es un trabajo reconocido como que tenga una función económica cuando sabemos que es fundamental para la reproducción de la vida e incluso de la fuerza de trabajo entonces yo creo que eso es muy importante entreguemos esos datos de algunos países de algunas cuentas de satélite y de ese porcentaje como tú dijiste 70% lo ejecuta las mujeres desigualdades étnico-raciales entonces ya nos lo adelantaba la IS fijan su atención en este panorama en dos realidades que en muchos casos comparten las dificultades para desarrollarse en igualdad de condiciones que el resto de aquellos que componemos el cuerpo social indígenas y afrodescendientes yo diría bueno el transcurso del tiempo que ha pasado desde que estos temas irrumpieron en el debate público justamente bueno por lo violento que eran las diferencias las distancias en el ejercicio de derechos en el acceso a servicios públicos y privados esto eventualmente iría ecualizándose iría acercándose nos entrega cifras que son muy preocupantes si sin duda mira solamente para empezar con algunos numeritos actualmente aproximadamente existen 46 millones de personas de pueblos indígenas en América Latina y 130 millones de afrodescendientes estamos hablando con eso que aproximadamente uno de cada cuatro latinoamericanos o es indígena o es afrodescendiente eso significa que no se puede hablar de igualdad de pobreza o de superación de la pobreza de la agenda de derechos sin considerar de manera muy muy clara la situación de esas poblaciones que son constitutivas de la región son constitutivas de nuestros países los indígenas porque estaban acá y los afrodescendientes porque vinieron de 400 años de la trata y de la esclavitud africana son los hijos de la diáspora los hijos los nietos los nietos de la diáspora africana pero son pueblos y poblaciones que constituyeron que están en la base de la matriz de la sociedad latinoamericana con todo lo que tiene de rico de maravilloso culturalmente de identidades etcétera lo que vemos es la primera vez que en el panorama social hay un capítulo dedicado a las poblaciones afrodescendientes y por qué eso porque desafortunadamente aunque se haya avanzado bastante los datos estadísticos son insuficientes avanzado mucho porque si uno toma la ronda de los censos de 2010 ya la mayoría de los países de América Latina incorpora la autoidentificación de las poblaciones afrodescendientes que es la metodología recomendada internacionalmente para identificar a esas poblaciones pero eso es reciente es reciente y varios países ha sido hecha por primera vez es importante decir también que en el caso tenemos ese número de 130 millones que es una estimación que decimos que es una estimación mínima porque justamente se están aprimorando esas medidas hay una discusión muy desigual o sea no es que cuando yo hablo de esos porcentajes 20% de la población en el caso de los afrodescendientes no quiero decir que eso sea igualmente distribuido no está concentrada está concentrada en Brasil en Cuba en términos de porcentaje de población pero hay otros 5 países en que varía de 1 a 5 millones de personas pero está presente en todos los países y lo que es muy importante es ver que sistemáticamente hay profundas brechas de desigualdad entre la situación de la población afrodescendiente y de la población no afrodescendiente y si podemos dar algunos ejemplos como por ejemplo las tasas de mortalidad infantil estamos hablando de mortalidad infantil de niños y niñas que no sobreviven al primer año de vida y esa quizás sea uno de los indicadores más elocuentes de lo que es y más sintéticos de lo que es la calidad de vida de los niños y de sus familias porque para que un niño o niña se muera en ese periodo es porque hay una situación de carencia y privación muy grave y en todos los países para los cuales se dispone de información el porcentaje de niños afrodescendientes que se muere antes de completar un año de vida es muy superior lo mismo pasa con las tasas de mortalidad de maternidad adolescente y de mortalidad materna eso es solamente uno de los ámbitos pero si vamos al ámbito de la educación y del trabajo también si uno piensa por ejemplo en ese indicador que se discute mucho en América Latina que es el porcentaje de jóvenes que no están estudiando ni ocupados en el mercado de trabajo y comparamos para los 11 países para los cuales tenemos información por un lado las jóvenes mujeres afrodescendientes y por el otro lado los jóvenes hombres no afrodescendientes el porcentaje de las jóvenes mujeres afrodescendientes que están en esas situaciones por lo menos el doble y en algunos países llega a ser más del triple o cuatro veces cinco veces ¿Traes a colación el propósito de exponer de arrojar luz sobre la fecha de desigualdad que atacan particularmente a grupos concentrados como indígenas o afrodescendientes lo cruza sin embargo la IS con la variable de la edad y para el conjunto de la región y de los países que ustedes estudiaron también hacen una evaluación sobre las desigualdades en el ciclo de vida que arroja nuevamente una conclusión que es muy preocupante si uno intenta mirar cuáles son nuestras expectativas de futuro porque no lo diré yo lo dirás tú dónde en el ciclo de vida se concentran estas brechas de desigualdad exacto si pensamos en cuatro categorías básicas niñez y adolescencia juventud edad adulta y vejez vemos que cada una de esas fases de la vida de esas etapas tiene nudos críticos tiene riesgos en lo que se refiere a la calidad de vida a los derechos y a la desigualdad por supuesto que hay que pensar que las privaciones y las carencias que enfrenta un niño o una niña mientras más temprana es la edad tienen consecuencias más graves sobre su desarrollo presente bueno empezando por eso se puede morir antes de completar un año de vida o cinco años de vida pero no solamente en esa etapa las carencias y las privaciones por ejemplo desnutrición por ejemplo abandono por ejemplo falta de los estímulos cognitivos adecuados eso se va a reflejar después en la juventud ¿no? en su incluso capacidad de de tener una educación adecuada la maternidad adolescente comprobadamente le quita años de estudio a las a las muchachas a las niñas ¿no? y eso si la educación no es adecuada y hay uno de los criterios básicos de la conclusión de la secundaria va a ser mucho más difícil construir una trayectoria de empleo de calidad de trabajo decente que a su vez va a tener efectos en la vejez no solamente en términos de salud como de acceso a la protección social entonces esa es un poco la idea del ciclo de vida como hay un encadenamiento de desigualdades y son desigualdades en las cuales justamente los jóvenes del ámbito rural o los niños indígenas y afros van a tener más carencias que los que no están en esa situación ¿no? destacamos la niñez que es un tema central la juventud porque la juventud es un momento en que uno puede o profundizar el ciclo de la desigualdad o romperlo ¿no? a través de por ejemplo de una educación adecuada de calidad o de una adecuada inserción laboral y después la vejez en la cual las carencias se acumulan a lo largo del ciclo de vida por ejemplo hay una relación entre incidencia de las discapacidades en la vejez con los logros educativos y con la situación socioeconómica las personas en situación de pobreza es mucho más fácil que un problema se transforme en una discapacidad y tienen mucho menos condiciones de tener los servicios adecuados en una región que está envejeciendo rápidamente es muy importante tener esa mirada ¿no? y eso es algo que los por ejemplo los países específicamente los ministerios de desarrollo social cada vez más tienen esa preocupación de incorporar un enfoque de ciclo de vida en sus políticas sociales Laís este trabajo vamos a informar a nuestros auditores se encuentra como toda la producción intelectual de la CEPAL accesible a través de la página web de la CEPAL van a encontrar ustedes seguramente una cantidad de datos en la dirección que Laís nos ha indicado y muchos más es inabordable porque efectivamente es un trabajo muy muy detallado que incorpora entiendo el que hacer no solamente la división de desarrollo social sino de otras divisiones de la CEPAL y que seguramente animará entiendo que muy pronto una conversación profunda trascendental en lo que es la conferencia de desarrollo social que se aproxima entiendo en Montevideo exacto bueno es importante eso lo que está disponible en la página web en ese minuto es la síntesis el documento completo va a salir próximamente con más datos todavía que estamos justamente ofreciendo ahí el conocimiento de la discusión es una publicación coordinada por la división de desarrollo social pero que cuenta con participación muy activa de la división de estadísticas de la CEPAL la división de asuntos de género y la división de población y desarrollo CELADE es un trabajo interdivisional muy importante y que sin duda va a ser un aporte para la conferencia la segunda conferencia regional de desarrollo social que se hará la última semana de octubre en Montevideo que va a reunir ministros ministras autoridades en el ámbito de desarrollo social en América Latina y también sociedad civil y cuyo tema central es el doble desafío de la inclusión social y económica y con un enfoque importante en el ciclo de vida entonces con eso estamos preparando un documento especial para esa conferencia como es lo que hace siempre la CEPAL pero pretendemos también que ese panorama social pueda contribuir a esa discusión Laís Abramo directora de la división de desarrollo social la Comisión Económica para América Latina y el Caribe muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Horizonte CEPAL Muchas gracias a ti Guido A ustedes nuestros auditores la invitación de siempre para que nos sigan sigan todo el flujo de información de construcción de producción de contenidos que la CEPAL desarrolla cotidianamente a través de nuestra página web siguiendo nuestras redes sociales y por cierto extendemos una cálida invitación para que volvamos a reencontrarnos en una nueva edición de Horizonte CEPAL Muchas gracias ¡Gracias!